A las 8 de la mañana, 7 minutos, hace exactamente 5 minutos, a las 8.03 de la mañana hubo un fuerte temblor de tierra aquí en la ciudad de Bogotá. Estamos esperando un reporte oficial de las autoridades, Aníbal, para saber dónde fue el epicentro, pero le podemos contar a los televidentes que aquí en Casa Editorial El Tiempo se sintió de una manera muy, muy fuerte, es lo que nos están reportando también nuestros compañeros periodistas desde diferentes puntos de la ciudad. Freddy Guerra precisamente está en la sede de la Policía Metropolitana, donde hay proceso de evacuación. Freddy, adelante, muy buenos días. ¿Qué dice la gente? Así es, pues aquí estábamos precisamente en una entrevista con el coronel hablando sobre la recuperación de la motocicleta y en este momento comenzó a temblar y la Policía Metropolitana realizó la evacuación del sector coronel. ¿Qué usted sintió cuando estábamos hablando ahí en la entrevista del tiemblón? Bueno, estábamos ahí con la nota. Sin embargo, fue posterior que se sintió ya el temblor. Se realizó la activación ya del plan de evacuación aquí en las instalaciones de la Metropolitana. Afortunadamente, pues no tenemos ningún reporte al momento sobre daños ni lesionados. Esperamos recolectar más información y estaremos dando boletín al respecto. Así es, coronel. Pues la Policía Metropolitana activó todo el plan de emergencia, sonaron las alarmas de quienes instantes que estábamos en la plena entrevista y pues aquí salió todo el personal del edificio de la Policía, el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes se encontraron aquí. Este es uno de los puntos de encuentro cuando pasa o hay una emergencia por parte de la Policía. Se ubican allí y esperan unos minutos mientras que ya el guía o el que tiene el perro en este momento da la orden de ingreso aquí en el sector para volver a ingresar a las oficinas de este sector. Ellos son los encargados de evacuar la zona y pues el temblor se sintió cuando estábamos hablando con el coronel, que nos estaba entregando otro reporte. En ese momento paramos y la Policía se corrió para llevar todo lo relacionado con la emergencia que se presentó en los últimos minutos. Prácticamente hace tres minutos tembló aquí en las instalaciones, en las banderas, se movieron los vehículos, también se estaban moviendo y nosotros pues nos hicimos en la parte de la evacuación. Ya comienzan a ingresar autorizados por parte de la Policía al edificio por parte del comandante de guardia autorizando ya el ingreso a las instalaciones. Pues este fue el momento que se vivió el temblor aquí en el centro de la ciudad donde evacuaron inmediatamente pero ya ha pasado aparentemente la emergencia. Estaremos muy atentos a dirección de desastres para ver qué fue lo que sucedió, donde fue el sismo y de donde se ha encontrado el centro del movimiento telúrico en Bogotá o en la parte donde haya sido a nivel nacional. Me despido por ahora desde la Policía. Más adelante volveremos con más información aquí ya después de que se sintiera este fuerte movimiento telúrico desde la Policía Metropolitana de Bogotá.